Con estilo y sentimiento, impactando tu corazón, impacto norteño Ya no sufras corazón, ya no llores por ese amor Ya no sufras corazón, ya no llores por ese amor Él no supo amarte, nunca te amó, no tuvo sentimientos, por otro se marchó Él no supo amarte, nunca te amó, no tuvo sentimientos, por otro se marchó Regresa pronto mi amor, ya no soporto este dolor Regresa pronto mi amor, ya no soporto este dolor Por eso yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor Por eso yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor Ya no sufras, ya no llores corazón, por ese ingrato amor, que no te supo valorar El Ingalvay, escucha tu canción En Lima, María Chumacero, con cariño Ya no sufras corazón, ya no llores por ese amor Ya no sufras corazón, ya no llores por ese amor Él no supo amarte, nunca te amó, no tuvo sentimientos, por otro se marchó Él no supo amarte, nunca te amó, no tuvo sentimientos, por otro se marchó Regresa pronto mi amor, ya no soporto este dolor Regresa pronto mi amor, ya no soporto este dolor Por eso yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor Por eso yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor Yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor Yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor Yo quiero tomar y tomar, para olvidarme de este maldito amor